Allí donde no muere la verdad Allí donde el engaño no cruzó Horizontes que con pautas tracé Para el día en que quiera el sol salir Quiereme bajo la lluvia Bajo la lluvia cuando el cielo está pintado gris Quiereme bajo la lluvia Bajo la lluvia cuando el cielo está pintado gris Allí lo real no es dolor Allí la virtud es comprensión Es el sitio que con dilemas decoré Para el día en que lo quieras habitaré Quiereme bajo la lluvia Bajo la lluvia cuando el cielo está pintado gris Quiereme bajo la lluvia Bajo la lluvia cuando el cielo está pintado gris Quiereme bajo la lluvia Bajo la lluvia cuando el cielo está pintado gris Quiereme bajo la lluvia Bajo la lluvia cuando el cielo está pintado gris Pintado gris Pintado gris Pintado gris